Hola, bienvenidos a la semana 13. Wow, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en la semana 13. Así que vamos a empezar con este tema que es la función cuadrática. Si quieres ver los saludos, pues revisa los videos anteriores, están los saludos para las personas que más likes tuvieron. Y si quieres un saludo en el próximo video, pues comenta y diles a tus compañeros que te den un poderoso like a tu comentario. Y hasta de noche ya estoy medio trabándome con mis palabras. Así que diles que te den un poderoso like a tu comentario. Y mientras más comentarios tengas, pues te saludamos. Y podemos mandar un saludito a esa persona muy especial, a tu papi, a tu mami o a tu crush, a cualquiera, ¿sí? Imagínate, la persona que te gusta está viendo el video y escucha su saludo de parte de ti. Wow, ¿verdad? Sería un lindo detalle. Así que, solo escríbenos, comenta y te ayudamos con un saludito a la próxima, o la próxima clase o el próximo video. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver la función cuadrática, déle, por favor. La función cuadrática está aquí. Mira, ax cuadrado más bx más c. Y tenemos dos gráficas, mira, una que se va hacia arriba y una que se va hacia abajo. Una forma facilita de entender cuándo es hacia arriba y cuándo es hacia abajo. Te voy a dar un truquito, mira, aquí vemos ecuaciones, mira, te voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Cuando la ecuación va hacia arriba, tiene el signo de la a positivo y cuando va hacia abajo tiene el signo de la a negativa. Por ejemplo, voy a poner este de aquí, mira, y igual a 3x al cuadrado más 5x más 6. Mira, como el 3 es positivo, pues va hacia arriba. Pero si estuviera y igual a menos 3x al cuadrado, pues mira, como el menos 3 es negativo, pues sería hacia abajo. Es una forma facilísima de darte cuenta, solo viéndole si es que la gráfica va hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, va hacia arriba. Si es negativo, va hacia abajo. Léete, por favor, aquí está también la fórmula cuadrática que vamos a utilizar en los ejercicios. Aquí están unos ejercicios resueltos, del vértice también vamos a utilizar aquí. Así que pilas. Y aquí están unos problemitas, 1, 2, y aquí está el problema que nos toca resolver. ¿Qué dice un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación? Mira que chévere donde se aplica la matemática, se aplica en todo lado, donde x es la distancia recorrida en pies, y y es la altura también en pies. ¿Qué tan largo es el tiro? Todo está en pies, dice aquí. Vamos a resolver el ejercicio. Vamos acá, y aquí podemos ver nuestro problemita. ¿Qué tenemos aquí? Mira, la ecuación cuadrática, y vamos a resolverlo. Voy a ponerle pause. ¿Ya? Y la ecuación cuadrática pues tenemos que es ax cuadrado más bx más c. Esto tienes que acordarte. Entonces vamos sacando los valores de a. a vendría a ser todo lo que acompaña la x cuadrado. Mira, saquemos los valores de a, que sería menos 0,0241. Vamos a sacar el valor de b. ¿Qué sería b? Todo lo que acompaña la x, mira. Que sería más 1. Podemos poner con todo signo. ¿Y qué sería c? El término independiente. ¿Qué sería? C sería más 5,5. Ahí tenemos los valores de a, b y c. ¿Qué vamos a utilizar? La ecuación cuadrática. ¿Por qué vamos a utilizar la ecuación cuadrática? Que si tú te das cuenta, esta gráfica, pues va a ir hasta abajo, ¿verdad? Y aquí va a tener un corte en x. Y por acá va a tener otro corte en x. Entonces aquí tenemos un x1 y aquí tenemos un x2, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a encontrar con la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática sirve para encontrar los cortes en x. ¿Y cuál es la ecuación cuadrática? Sería x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sobre 2a. Ahí está, mira, nuestra ecuación cuadrática. Y mira, solo hay que reemplazar, nada más. Vamos a ver. b. Busco cuánto vale b. Y está aquí, mira, vale más 1. Le pongamos con todo signo para que no te equivoques. Más menos de la fórmula raíz cuadrada. Otra vez tenemos b. Otra vez ponemos entre paréntesis siempre. b vale más 1 elevado al cuadrado menos de la fórmula. Luego, ¿quién está? El 4. Luego, ¿quién está? La paréntesis. ¿Cuánto vale a? Aquí está, mira, es menos 0,0241. Y luego está c. Tú le ves a esta c, otra vez entre paréntesis, ¿cuánto vale c? Aquí está la c, 5,5. ¿Qué tal? Súper fácil, mira, reemplazar a, b, c con paréntesis. Abajo que tenemos el 2 y la a vale menos 0,0241. Eso es todo. Y lo único que tenemos que hacer es ir... Haciendo la ley de signos y nada más. Menos por más me queda menos 1, más menos, raíz cuadrada de 1 al cuadrado me queda 1. Y aquí necesitamos la calculadora, déjame abrirla. Y aquí está, mira, la calculadora. Y podemos poner todo menos 4 por... Podemos poner paréntesis, menos 0,0241. Cierras paréntesis y por 5,5. Así de fácil. Y te queda 0,532. Y puedes poner aquí positivo porque menos por menos se hace más y por más, más, ¿verdad? 0,5302. Y abajo más por menos me da menos. Y aquí creo que está fácil, ¿verdad? 0,0482. Porque está simple multiplicar por 2. Y aquí sería x es igual menos b más menos, ¿sí? Podemos poner la raíz de una vez. ¿De cuánto te da? 1,5302. Está facilito sumar esos dos valores. Divido para menos 0,0482. Saquemos la raíz de eso. Nos queda raíz de 1,5302. ¿Cuánto ha sido? 1,237. Utilicemos 3 decimales. Y nos queda 1,237. Dividido para menos 0,0482. Mira, ¿para qué me sirve el más menos? Y aquí viene la parte interesante. Para sacar dos respuestas, mira. Este más menos se divide en dos respuestas. Una con más. Una con más. Divido para menos 0,0482. Y otra con menos. Menos 1 menos 1,237. Divido para menos 0,0482. Y listo. Solo escribes en la calculadora y ya te sale el resultado. Veamos cómo nos sale. Sería fracción menos 1 más 1,237. Dividido para menos 0,0482. ¿Cuánto nos da? Mira, me da menos 4,91. Y x2 acá sería lo mismo, pero con el menos, ¿verdad? Aquí sería con el menos. Y nos da 46,41. Entonces, acuérdate de estas respuestas. Y mira el gráfico, qué bonito. Menos 4,91 y 46,41. Aquí es donde está. Voy a borrar todo para que no te compliques. Esto partecito de aquí ya no nos sirve. Y aquí está el 46,41. Mira, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide? ¿Qué tan largo fue el tiro? O sea, desde aquí hasta acá son 46,41 pies. Entonces, contestas. El largo del tiro fue 46,41 pies. Y eso es todo. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Súper fácil. Así de simple. Y el otro valor, mira, menos 4,91 está acá. Menos 4,91 está acá. Menos 4,91. Has aprendido a resolver la ecuación cuadrática de una forma súper fácil. Y ya sabes, comenta, da un poderoso like. Suscríbete. Y no te olvides de compartir con tus compañeros para que les ayudes. Y que vean tus compañeros que las explicaciones que damos aquí son súper fáciles. Mira, no nos hemos demorado nada en hacer el ejercicio. Es poquito. Eso es la ecuación cuadrática. Y nada más, mira. 4 pasos y ya se acaba el ejercicio. Así de simple hay que razonar en estos ejercicios. Nos pide largo nada más. Si nos hubiese pedido, imagínate, la altura hasta donde llegó la pelotita. Pues este sería otro tipo de ejercicios que también te podemos explicar. Así que, con confianza, no te olvides de comentar. Bye, bye. Te cuidas. Chau, chau.